Por favor que tus manitas siempre agarren la colita de esta cuerda de algodón Hola amigos de Ciudad Trendy, soy Abel del Muchacho de los Opuestristes Papalote fue escrita a finales del mes de abril del 2020 La incertidumbre en algún momento se apoderó de mí Y comencé a pensar en amigos, en familia, en los sueños Y pensé que qué mejor analogía pensar en un papalote En donde pues nosotros somos ese papalote Y si no existiera algo que nos sostuviera Estaríamos totalmente perdidos y fuera de control y a merced del viento Entonces esa canción pues nació de ese sentimiento Y ahora la compartimos con todos ustedes Guíame Que soy un papalote y no sé a dónde ir Ni siquiera sé que tan alto es posible subir Ay por favor que tus manitas siempre agarren la colita de esta cuerda de algodón Con la que trenzo mi pelo Amarrame que soy un papalote y me hechiza el viento Amarrame que soy un papalote y me hechiza el viento Algodón 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 Que castigo Saber que la existencia dura un ratito chiquitito Fugaz Y que chingón que sea junto a ti Y que chingón que sea junto a ti Parpadea Parpadea si se va Que te abrace y me abraces poquito Así quiero la eternidad Y me alegra tanto que seas tú Cuando el viento golpeen Tus manos sostendrán mi cordel Amigos que están viendo esto Los invito a unirse a formar parte de la familia del muchacho Síganos en las redes sociales para estar más cerca Y estar en contacto y compartir cosas Estamos como el muchacho de los ojos tristes en Facebook Y en Instagram como el muchacho.oficial Música 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 Música